Muy buenas a todos chicos, soy Mr. Keto's de un nuevo unboxing para Misión Tokio Y fijaos lo que vamos a mostrar en el día de hoy Gentileza de SelectaVision, la serie completa de Dragon Ball GT Los 64 episodios reunidos en un solo pack de 16 DVDs Fijaos la portada espectacular con Goku Super Saiyan 4 Tenemos por aquí a Vegetta Baby, también a Ozaru Baby, Pilashu y Mei Bueno, muy muy chulo Aquí en la parte del lomo tenemos a Goku Super Saiyan 4, el Radar Dragón, el logo de GT Y aquí tenemos a los protagonistas del viaje intergaláctico Goku, Pan, Triunx, Jiru y la nave Taco Fijaos, edición Interés y Censura, la saga de Gran Viaje, la saga de Baby, la saga de Super 17 Y la saga de los dragones oscuros Y el contenido, pues los 64 episodios Los audios en castellano, catalán y japonés Y sus títulos en castellano Ahí estáis viendo Bueno, vamos a abrirlo Fijaos, aquí tenemos el estuche También súper chulo con estas imágenes increíbles de Dragon Ball GT Fijaos este Goku Super Saiyan 4 Vegeta y Trunks en Super Saiyan Tenemos ahí a Super A17 En el lomo la nave Taco Logo de GT Y en la parte delantera tenemos a Goku, Pan y Trunks Ahí estáis viendo Vamos a abrirlo Y fijaos, como de costumbre, en este tipo de estuches Pues tenemos un packaging Amarai Con todos los discos reunidos Y bueno, pues espectaculares diseños Aquí tenemos a Goku Adulto en el disco 1 Trunks Tenemos a Reel Tenemos ahí a Vegetta Baby Goku Super Saiyan 4 Ozaru Baby Goku Super Saiyan 4 A17 Vamos a seguir, que hay más Tenemos los diferentes dragones oscuros Y Shinron Ahí a Gogeta Super Saiyan 4 Y bueno, y como siempre En la parte trasera de la carátula Seguramente que nos encontramos con una imagen Ahí estáis viendo Una imagen también súper exclusiva Ahí está Fijaos que chula No es exclusiva realmente Puesto que la hemos visto en otros productos también De Sexta Visión Pero bueno Una imagen espectacular que no se suele ver por ahí Fijaos Pan y Jiro Trunks Super Saiyan Goku Niño Bueno, Goku reducido a un niño Y Goku Super Saiyan 4 Bueno, este diseño de Goku Super Saiyan 4 es espectacular Me encanta Me encanta ese diseño También tenemos ahí al dragón De las... Bolas de dragón de la Estrella Negra Y la nave taco Y bueno, pues aquí los títulos De todos y cada uno de los 64 episodios Desde el uno hasta el último Adiós Goku Hasta el día que volvamos a encontrarnos Dragon Ball GT Una serie también inolvidable Denostada para muchos Pero muy querida para otros Si os ha gustado este unboxing Le podéis dar a like Suscribíos también a nuestro canal Y presionad la campanita Para que no os perdáis nuestros nuevos vídeos En Misión Tokio Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!